HMTV Canal 33, genuina expresión de la sociedad. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. El siguiente es un espacio pagado. Los conceptos emitidos son enteras responsabilidad de su o sus autores. Almendra Producción presenta La Hora Cumbre La máxima altura de la comunicación Ya con ustedes, su anfitrión Rafi Lora Buenas y santas noches sean para todos ustedes, queridos y queridas, amigos y amigas que reciben a través de este HMTV Canal 33 la genuina expresión de esta sociedad, esta transmisión de este subprograma La Hora Cumbre. La máxima altura de la comunicación Gracias de todo corazón el permitirme llegar a sus hogares y al Todopoderoso también por permitirme llegar hasta aquí por estas calles, estas carreteras de Dios. Como hemos estado anunciando hoy en todo lo que es los diferentes medios de comunicación a través de la web la presencia que ya está aquí como siempre llegando temprano del Procurador Fiscal de este distrito Hermanas Mirabal licenciado Viterbo Cabral con quien vamos a conversar de una serie de situaciones en todos los sentidos con respecto a su desenvolvimiento y el desenvolvimiento de lo que es en sentido general el Ministerio Público en este distrito de esta provincia Hermanas Mirabal así es que no se lo pierda que en breve estaremos aquí conversando muchas cosas interesantes con el Procurador Fiscal de este distrito Hermanas Mirabal el licenciado Viterbo Cabral como siempre les recuerdo a ustedes que llegamos gracias a ARS Meta Salud donde tu salud es nuestra meta si ya has hecho dos aportaciones puedes hacer el cambio a la ARS que te resuelve y esa es Meta Salud nuestras oficinas están ubicadas en la calle Hermanas Mirabal esquina Duarte ahí mismo está en la Plaza Reina en el primer nivel las oficinas de ARS Meta Salud y ahí mismo en la área del Parque Duarte está el Centro Médico Materno Infantil que te hace tu examen antidoping para que tu puedas obtener tu licencia de deporte y tenencias de armas de fuego así es que ya lo sabes ahí está Centro Médico Materno Infantil además te recuerdo que llegamos gracias a Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express la solución a través de los barcos y los contenedores que llegan a las casas de los dominicanos y las dominicanas de sus hermanos desde allá que le envían siempre sus cajas con sus alimentos con su ropita con tantas cosas buenas siempre ayudando a nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos y lo hacen a través de Salcedo Cargo Express y aquí en Tenerife dejamos gracias a Confinanza donde existen todas las posibilidades la inmobiliar hermanos Tejada y también la farmacia San Ramón con el más grande inventario de medicamentos de toda esta zona recuérdate el medicamento que tú no encuentras en San Ramón es porque todavía no se ha probado o no se ha hecho Duarte 19 salida a Salcedo con servicio a domicilio encuentro una comunicación muy interesante muy genial diríamos es del Liceo Julián Javier de aquí de Tenares ustedes saben que desde hace días se ha estado promoviendo la estrategia que se está usando a través de educación a través del ministerio para atraer a los estudiantes que inician oigan eso señores espero grande a que el lunes 21 después de las semanas antes estén ahí en las escuelas ustedes saben que se le van a dar pruebas en las áreas de matemáticas de lengua española ciencias sociales o ciencias de la naturaleza tanto el 21 como el 22 este liceo nos envía esta comunicación y dice Semana Santa 2014 tiempo propicio para la reflexión y el descanso compartir con familia y amigos que en esta semana mayor reinen en nuestra familia la comprensión el amor y sobre todo la reconciliación disfruta tus vacaciones pero no olvides ser medido respetuoso y cuidadoso el exceso puede dañarte el liceo Julián Javier espera un feliz regreso de todos los miembros de su familia educativa este 21 de abril oye que maravilla fin feliz semana santa equipo de gestión liceo Julián Javier yo los felicito por esta iniciativa y ahí mismo envían una un pequeño perdón caramba Dios me ayude a créarme sea un muchachito bueno ahí también nos envían eso liceo Julián Javier donde más o menos dice lo mismo que bien únate por una mejor educación después de mis vacaciones de semana santa que maravilla los felicito al equipo de gestión por esta publicidad que nos hace llegar aquí y con mucho gusto a todas las instituciones escolares estudiantiles estamos siempre al servicio bien señores me voy al corte comercial porque las cosas que tengo que tratar con mi tema aquí son muchas y queremos que el tiempo nos rinda así es que yo regreso en breve y ya está aquí conmigo el licenciado Viterbo Cabral el éxito y la experiencia de más de 30 años en la venta de vehículos en los Estados Unidos ya está a tu alcance en Eliazar Autoimport en Eliazar Autoimport el dealer internacional venga compruébelo y llévese el vehículo que siempre ha soñado con financiamiento disponible y la tasa más baja del mercado Eliazar Autoimport en Salcedo prolongación hermanas Mirabal salida moca teléfonos 829 433 8000 y 809 268 1002 Eliazar Autoimport Eliazar Autoimport tu dealer internacional en cada construcción de Salcedo y la región hay un blog una varilla y materiales de construcción de Macopi ahora en su nueva administración hemos renovado nuestro inventario y hemos actualizado la fábrica de blog reafirmando nuestra calidad de siempre y en nuestro ampliado Centro Ferretero tenemos todo cuanto buscas para que no des un solo paso fuera de tu pueblo acércate y ven a ver lo que tenemos Macopi materiales de construcción y Centro Ferretero hermanas Mirabal salida Salcedo a moca con el 809 577 1111 a todas las madres inmuebles del Cibao les trae regalazo inmuebles del Cibao desde ahora hasta el 31 de mayo todas las madres participarán en el inmuebles del Cibao les trae regalazo les trae regalazo inmuebles del Cibao por cada compra que hagas o cuotas que pagues recibirás boletos donde te podrás llevar uno de los muebles y electrodomésticos que estaremos regalando el sábado 31 de mayo 2014 en nuestra gran rifa inmuebles del Cibao les trae regalazo les trae regalazo inmuebles del Cibao en Tenares inmuebles del Cibao calle Sánchez arriba número 19 teléfono 809-587-8478 en Muebles del Cibao en Muebles del Cibao les trae regalazo les trae regalazo en Muebles del Cibao un día decidimos poner todo nuestro esfuerzo al servicio de la salud y así hace 30 años conjuntamente con el Centro Médico San Rafael nace el Laboratorio Clínico desde entonces hemos ido creciendo en servicio confianza y garantía siendo el laboratorio clínico preferido por todos los sectores y eso se debe a nuestra capacidad profesional la última tecnología que nos permite hacer todos los estudios y las pruebas para apoyar cualquier diagnóstico médico por eso en estos 30 años sentimos la satisfacción del deber cumplido Laboratorio Clínico del Centro Médico San Rafael calle Aníbal García 91 teléfono 809-587-8478 el Centro Médico con alma cuando ahorras o compras acciones en una cooperativa ya eres socio y dueño Cooperativa La Unión un lugar donde hacemos tus sueños realidad con más de 12 años apoyando tus iniciativas nos ha convertido en parte vital del desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal generamos confianza en cada operación financiera para proteger tu inversión y tu futuro sucursales en Tenares y Cabrera desde Salcedo y para toda la región somos Cooperativa La Unión nuestra cooperativa ahora conduces por caminos que para desplazarte necesitas el vehículo correcto o tal vez precisas de la consistencia y la fuerza para que el trabajo sea más efectivo o la seguridad para transportar lo más sagrado tu familia o tal vez lo ideal para tus cosas personales porque hay cosas tan claras y tan nuestras que no hay espacio a equívocos Peche Motors grandes marcas excelente atención inteligente decisión Duarte Salida San Francisco Ciudad Modelo Tenares teléfono 809-587-7040 Peche Motors 100% el dealer fácil estamos listos para servirles desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en horario corrido con el mejor servicio domicilio de Tenares y la región 809-587-7438 la medicina a tiempo puede salvar una vida Farmacia San Ramón primera en Tenares más que medicamentos solución a tiempo anote y recuerde el número 809-587-7438 en la Duarte 19 tu farmacia de siempre San Ramón cerca de todo y de todos en Tenares un moderno centro diagnóstico garantiza los mejores resultados en el centro médico materno infantil de Salcedo en imágenes diagnósticas contamos con toda la capacidad tecnológica y humana al servicio de tu salud tomografía mamografía rayos X digitalizados ecocardiografía doppler vascular holter sonografía electrocardiografía laboratorio y pruebas antidófib ahora más habilaciones y más especialistas a tu servicio tu centro médico materno infantil de Salcedo con su moderna unidad diagnóstica avanza por tu salud ¿estás disfrutando de tu programa? por aquí por HMTV canal 33 genuina expresión de la sociedad con garantía de precios bajos y productos siempre frescos supermercado Nicasio el supermercado del pueblo ahora más grande más amplio pero con las mismas atenciones la misma garantía y los mejores precios de la región Nicasio Rancos el supermercado del pueblo precios calidad y servicios y más de 25 años al lado de su pueblo brindando seguridad y confianza calle Hermanas Virabal teléfono 809 577 2340 somos y seguiremos siendo el supermercado del pueblo Nicasio Blanco el supermercado del pueblo que lindo les habla Rubi Pérez cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana hágalo a través de una compañía seria y confiable Salcedo Cargo Express le garantizamos sus envíos esto es producto de su trabajo cuando hablemos de seguridad responsabilidad y buen servicio no se confunda Salcedo Cargo Express cargando su futuro en manos seguras a todo galope El Hospital Ángel Concepción La Jara de Tenares abre sus puertas para brindar un mejor servicio a toda la población servicios de pediatría ginecología y obstetricia cardiología gastroenterología diabetología odontología psiquiatría psicología laboratorios rayos X y un personal con rostro humano para cuidar la salud de cada paciente Hospital Municipal Ángel Concepción La Jara de Tenares De nuevo con ustedes La Hora Cumbre Aquí ya regresamos con más de su programa La Hora Cumbre la máxima altura de la comunicación siempre te recuerdo que el apartamento que tú necesitas lo puede ahora mismo con solo seis mil pesos apartarlo en el residencial Los Almendros residencial Los Almendros ocho apartamentos estamos construyendo en uno de los mejores lugares de donde vivir en la ciudad de Salcedo residencial Los Almendros terminación en primera para más información dirígete a la ferretería Noñez Rosario en la calle Sánchez número uno frente a la iglesia de los Mormones donde el ingeniero Luchi y el ingeniero Juan Luis te van a dar todas las informaciones que tú necesitas para que adquiera desde ya tu apartamento en el residencial Los Almendros y esta ferretería Noñez Rosario tiene materiales de construcción desde la brilla inicial hasta la pintura final el inversor que tú necesitas está bien el circuito 24 horas viene pero tú no puedes pegarte a tu inversor ni a tus baterías ahí porque puede haber una emergencia puede haber un ciclón o puede haber una avería o que los generadores estén sirviendo poca electricidad y no hay que quedar a 24 horas hay que tener su inversor y su batería eso no se acaba por eso yo te recomiendo ir ahí a esta gran empresa Invertat además tenemos los jumbillos y las lámparas de bajo consumo esto está ahí mismo en la independencia al lado del centro automotriz Bolívar Tapia centro automotriz Bolívar Tapia donde el que sabe y cuida su vehículo lo lleva ahí cada vez que tiene que chequearlo darle su turno o arreglarle cualquier problema que tenga los repuestos están ahí mismos repuestos Elisa donde no vendemos repuestos Carabelita venta para todo tipo de vehículos no importa la marca ni el año repuestos Elisa y ya te estamos vendiendo también ahí las gomas para tu vehículo y también te hacemos la alineación el balanceo con los equipos más modernos de toda esta zona mira ahí es todo es inalámbrico así como tú lo ves por eso los diagnósticos son más exactos ahí en el centro de gomas alineación y balanceo Tapia en la independencia todas las empresas son del grupo Tapia en Salcedo de 1971 la farmacia Salcedo medicamento siempre fresco servicio a domicilio servicio personalizado como siempre he dirigido esas damas que trabajan ahí en este lugar que sirven en este lugar por Doña Germania su administradora ahí está la farmacia Salcedo Salcedo Villa de los Almendros como se le llamaba en una época magistrado que placer de nuevo tenerlo aquí gracias por aceptar nuestra invitación como no el placer siempre es nuestro saludarte Rafael y saludar a todos los amigos televidentes que son fieles a tu programa y te agradezco porque me siento cuando vengo al programa como en mi casa así es así es así es téngalo usted por seguro que aquí se le guarda mucho respeto mucho aprecio y siempre valoramos el esfuerzo y el trabajo aún las dificultades del medio que se realizan desde la procuraduría fiscal de este distrito Hermanas Mirabal pues bien yo sé que mucha gente cuando hoy estuve anunciando su presencia aquí algunas personas me hacían algunas preguntas pregúntale por esto pregúntale por esto ya en el transcurso del conversatorio vamos a ir hablando de esto pero en el sentido general a mi me gustaría que tratáramos lo que es en sí la provincia Hermanas Mirabal incluyendo sus tres municipios lo que tiene que ver con los diferentes casos que llegan allá desde el punto de vista de la delincuencia desde el punto de vista de la convivencia social que es que creo que es el punto más vulnerable que tenemos en la provincia Hermanas Mirabal claro que sí nosotros seguimos siendo Rafael contrario a lo que se pueda pensar y lo he dicho en otros programas incluso en este todavía seguimos siendo una provincia de las más bajas en términos de delincuencia y he dicho también en otras ocasiones que ese fenómeno se da en todas sociedades en todas las naciones y que obviamente nosotros nosotros no somos una excepción pero no obstante a ello todavía nos mantenemos en un nivel por así decirlo razonable más bien en unos niveles que no exceden lo que se está dando lo que se está dando en otras partes del país nosotros por ejemplo el año pasado terminamos con con 11 homicidios en San Francisco de Macorís por poner un ejemplo que es una de las provincias que nos queda próxima terminaron con más de 70 homicidios o sea la diferencia es más que obvia claro también tenemos que ver en la diferencia en tamaño lógicamente lógicamente pero todavía nosotros podemos decir que y sobre todo en el municipio Cabecera que tenemos un gran problema más que de delincuencia de convivencia y eso tiene y he dicho en muchas ocasiones también que unificar a todos los sectores de la vida de nuestra provincia de nuestro municipio con miras a que esto vaya dando un giro y que Salcedo cree un clima de paz propicio un clima de paz que genere la confianza como para que la inversión vuelva a Salcedo y el gran problema del desempleo que se ha generado a partir de estos conflictos vuelva y la mano de obra desocupada de nuestro pueblo se ocupe y genere riqueza para bienestar de nuestro municipio y creo que es fundamental que todos nos unamos y en eso precisamente estamos ha sido una iniciativa del senador de la república el doctor Luis René Caná en tratar de articular todo un movimiento que busque soluciones a problemas fundamentales de la provincia y sobre todo en el aspecto de la violencia de la delincuencia para que salgamos airosos como pueblo de este proceso tan tortuoso que lo ha lacerado por más de 30 años hay muchas preguntas que la gente se hace en las calles la gente común la gente sencilla que no necesariamente tiene que saber de los procedimientos que no necesariamente tiene que saber de las investigaciones de pruebas ni nada de eso que lo que ve es que fulano lo mataron y que esta es la hora que no se sabe que a fulano lo atracaron y que esta es la hora que no hay nadie detenido que a fulano de tal lo agarraron en tal lugar lo llevaron allí y que ya anda suelto en las calles eso es lo que normalmente la gente habla y por eso yo este tipo de programa me gusta realizarlo para ir a la gente en ese sentido educándolas para que sepamos muchas veces por qué protestamos y por qué hablamos porque es muy común hablar sobre todo sin investigar y eso es lo más chévere decíamos el otro día que antes nosotros discutíamos y cuando hablábamos cosas que no estaban nos decían el que no investiga no tiene derecho a la palabra ahora el que tiene derecho a la palabra es precisamente que no investiga porque se mueren otro tipo de situaciones otro tipo de cosas pero si en realidad nosotros tenemos muchos casos aquí en la provincia que podíamos mencionar que podíamos hablar y siempre creo que va a ser el punto que va a haber que tocar porque también tengo entendido que son muchos los logros desde el punto de vista de condenas cosas así hablemos un poco de eso de las cosas que se han logrado allá porque de repente nos da la impresión en la calle claro yo no la tengo porque yo conozco de los casos y sé por muchas razones pero mucha gente cree que bueno que el ministerio es un vago que están en su casa que están en la oficina pasillando así es sin embargo Rafael y es una una percepción errada hay casos que ciertamente no se han podido solucionar como ninguna de las fiscalías del país la ha podido solucionar todos sus casos pero se tiene el criterio de que cuando un hecho acontece todo el mundo se va para su casa no hay nadie preso ya lo agarraron y lo soltaron y no necesariamente es así y no es así cuando presentamos cargos frente a una persona obviamente tenemos que tener sustentación para que esa imputación que le hace el ministerio público pueda tener la sustentación necesaria como para que pueda lograrse en justicia condena contra esa persona que se le señala un hecho determinado y lógicamente debe estar eso sustentado en pruebas cuando las pruebas y además de estar sustentado en pruebas las pruebas tienen que ser suficientes no va a estar una prueba débil una prueba que no convenza al juez debe ser una prueba lo suficientemente fuerte debe tener el suficiente peso como para que el juez quede convencido de que la acusación pública que señala a una persona como la autora de un hecho tiene el peso suficiente como para imponer una condena nosotros pedimos a los jueces en base a un hecho ocurrido que se sustenta en pruebas y el juez en función de ello obviamente dicta una sentencia si las pruebas no son suficientes o sencillamente no hay pruebas con relación a un caso no podemos agarrar a una persona para complacer las aspiraciones legítimas y válidas de todos y todas de tener una persona responsable de un hecho no tenemos que ser el ministerio público tiene que ser lo suficientemente responsable para no ceder frente a una presión que muchas veces por desconocimiento se hace por el desconocimiento de los procedimientos y frente a esa a esa presión el ministerio público no puede ceder porque si no tiene con qué presentar a un ciudadano frente al juez obviamente no va a tener éxito en su propósito que es la de obtener una condena en contra de esa persona pues mucha gente dice que se le garantizan mucho los derechos a las personas que presentamos como imputados a veces yo pienso Rafael que quienes así se expresan se consideran exentos de la posibilidad de en un momento determinado estar frente a un tribunal todos nos estamos expuestos en un momento determinado a estar frente a un tribunal y cuando nos tocara Dios nos libre a todos cuando nos tocara lógicamente nosotros querramos vamos a querer que se nos respeten nuestros derechos como ciudadanos y como ciudadanas pues lo propio ocurre tanto para el hombre de bien como para el hombre o la mujer que delinque y que no tiene un comportamiento social adecuado los derechos son de todos y de todas no son de un grupo en especial cuando presentamos a una persona ante el tribunal obviamente tenemos que salvaguardar una serie de derechos que tiene esa persona que aunque delinquió debemos preservárselo como es el derecho que tiene el imputado a una defensa muchas veces dicen pero como el estado le pone un abogado a quien cometió un ilícito que muchas veces es mejor que los mismos abogados que la parte agraviada pero es un derecho que tiene esa persona a ser representada por un abogado como es posible que no se apriete es el término que se utiliza a una persona para que diga que cometió un hecho cuando hablamos de apretar obviamente todos sabemos a lo que nos referimos son cosas de tortura que deben obviamente quedar en el pasado entonces frente a esta situación que no es simplemente presentar pruebas por presentarlas sino que estas pruebas deben ser recabadas e incorporadas al proceso conforme a todo un protocolo que da la misma ley cuando ese protocolo de ley no se cumple aunque tengas por ejemplo un arma homicida pero no se recogió como establece la ley si la encontraste tirada en un patio debes establecer mediante un acta de inspección de lugares que la encontraste a que hora la encontraste donde describir el espacio donde la encontraste y describir el objeto que recogiste en ese lugar y presentar esa prueba conjuntamente con ese protocolo de ley pero además sumado a lo que llamamos la cadena de custodia que es eso de la cadena de custodia bueno pues sencillamente que cuando se recoge la evidencia y se pasa esa evidencia a otras manos obviamente debe ir haciéndose constar por qué mano fue pasando esas evidencias y se diría pero y por qué ese protocolo sencillamente porque debemos garantizar a esa persona imputada que lo que se recogió en la escena del crimen fue lo que es real y efectivamente llegó al juicio es decir es un proceso transparente es un proceso que se desarrolla de cara al sol es un proceso que se desarrolla conforme a los respetos de los derechos de esa persona imputada que muchas veces como te digo no es quizás la persona que mejor se porta en la comunidad pero que no obstante su mal comportamiento en la comunidad está revestido de derechos que tenemos que preservar y a veces dicen bueno pero se recogió se recogieron esas pruebas si pero si no se recogieron conforme a la ley el proceso se vicia y al viciarse el proceso el proceso se cae por eso tenemos que ser cada vez más cuidadosos sobre todo la parte policial y el ministerio público de que esas pruebas se recojan conforme lo establece la ley y se incorporen al proceso conforme lo establece la misma norma procesal penal casos que podríamos decir que se le dio término en el sentido que ya se evacuó una sentencia y los imputados en ese momento están ya cumpliendo con ellas de cual caso por ejemplo podríamos hablar de aquí de la provincia bueno en este de este año te podría mencionar varios porque en lo que va de años Rafael nosotros tenemos para decir que desmiente a aquellos que dicen que prácticamente todo el mundo se va para su casa nosotros decimos que si todo el mundo si todo el mundo está en su casa obviamente en las cárceles no hubieran no hubieran internos y es todo lo contrario el sistema carcelario nuestro está por encima en términos de internos de su capacidad lo que da lo que demuestra que realmente no es verdad que todo el mundo se va para su casa y en lo que toca en este año nosotros ya el ministerio público hemos logrado con una sentencia que obtuvimos hoy de 5 años en contra de una persona por asuntos de droga ya nosotros vamos por 168 años de prisión en diferentes sentencias la sumatoria me refiero ¿verdad? y uno de los casos más relevantes y dentro de ellos y vienen otros por ahí que daremos respuesta próximamente uno de ellos es un atraco que se cometió en contra de unos ciudadanos suizos en las lomas de Tenares que viven en esas lomas esas personas fueron objeto de un atraco fueron amarrados fueron golpeados y esas personas logramos apresarlas y además logramos el concurso de la víctima que es fundamental esas personas se mantuvieron siempre firmes en el proceso prestaron el testimonio que necesita el ministerio público para lograr una condena el testimonio es una de las pruebas fundamentales son personas extranjeras tienen una cultura una visión de colaboración que muchas veces no la tenemos aquí ni con familiares de personas que han caído y eso hay que entender y en algunos casos Rafael frente a esas víctimas a las que nosotros queremos procurar justicia para ellos prácticamente tenemos que rogarles para que vayan a las audiencias y que vean los resultados a que ellos aspiran sin embargo estas personas tal y como tú dices por tener otro nivel de cultura colaboraron prestaron su colaboración y el ministerio público logró una condena para esas personas para esos imputados de 20 años cada uno eso fue una sentencia ejemplarizadora pero hay otras sentencias interesantes que a lo mejor no tienen esa cantidad de años pero hubo una que a mí me satisfizo bastante resulta que nosotros que la policía logró arrestar a una persona que estaba sustrayendo las señales de tránsito de la recién hecha carretera de Moca Salcedo en la primera semana como tú bien has dicho alguien podría decir bueno pero eso son unas señales eso no tiene gran importancia si la tienen una señal de esas te puede salvar la vida una señal que te mande a parar porque hay que te haga una que te indique que hay un badén y si ya no está tú puedes volcarte en ese badén y hasta sufrir heridas y hasta perder la vida entonces las señales de tránsito tienen una importancia pues bueno esa persona la apresamos la presentamos al juez y logramos una condena de tres años tú podrías decir bueno pero tres años no es muy significativo bueno quizás para los que estamos fuera pero se ha dado muy poco las cosas Rafael empiezan de pequeña hay una teoría que se llama la teoría de la ventana rota que la aplicó Giuliani cuando fue alcalde de la ciudad de Nueva York empezó por las cosas pequeñas a ordenar las cosas pequeñas y Nueva York obviamente dio un cambio extraordinario nosotros tenemos que en base a esos pequeños ejemplos ir produciendo cambios y produciendo confianza en que estamos en esa dirección de que lo que se cometen las faltas que se cometen estamos en la mejor disposición de que se sancionen hace unos días finalizó una disputa que existía entre quien es el superior del ministerio público el procurador general de la república y el actual jefe de la policía nacional en el famoso dímite y direte de que la policía para y es mi opinión no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo con ella pero yo la voy a dar que la policía para mantener una buena imagen ante la ciudadanía habla de que ellos los apresan y que los fiscales y los jueces los sueltan y yo soy de los que creo que la carreta llegó primero que el burro porque con la aplicación de ese código que está aplicando en el país creo que primero debe haberse preparado los actores principales incluyendo el ministerio público que lleva una ventaja que se ha ido preparando que hay una escuela del ministerio público que se prepara que curso que maestría y todas esas cosas pero tenemos una policía que todavía sobre todo en los pueblos pequeños sigue en pañales sobre todo en los pueblos pequeños si porque hay grandes investigadores grandes investigadores tanto a nivel nacional y hemos recibido colaboración de esos grandes colaboradores hemos hecho amistad con ellos y ellos nos han apoyado eso es así yo sé porque de una u otra manera las informaciones la buscan entonces aquí se da ese caso de que la policía lo tranca lo manda a la fiscalía y la fiscalía lo suelte porque quiera mira no yo déjame decirte volver un poquito a los inicios de tu introducción con relación a ese tema yo a través de mi de este medio tan democrático que es el facebook para la difusión de las ideas lamenté públicamente esa disputa entre el jefe de la policía y el jefe del ministerio público y yo sostengo eso de hecho lo hice público yo entiendo Rafael que nosotros somos una una institución de seguridad del estado y como tal debemos manejar los casos por eso muchas veces se me ha criticado porque yo no vengo a heredar casos que están en investigación es que no puedo heredar esos casos que están en investigación porque nosotros somos un organismo de seguridad del estado y muchas veces no se entiende ese aspecto incluso por los propios actores del sistema y entonces nosotros lo que decimos es como dice un dicho popular las ropas sucias se lavan en casa las desavenencias que pudieran haber entre los actores del sistema deben manejarse en las mesas de trabajo de manera discreta y más que cuando ocurre un hecho en el país los que están en la primera línea es la policía y quizás la segunda línea que llega es el ministerio público eso es así eso no hay necesidad y Rafael la verdad es que este es como decimos también utilizando la jerga popular ese es un matrimonio sin divorcio eso es así el código procesal penal no vuelve atrás no obstante que se están planteando reformas yo quiero que hablamos algo de eso muy bien no obstante a eso Rafael el código no vuelve atrás porque los principios del código procesal penal están ya constitucionalizados y además están consagrados en pactos y tratados internacionales que la república ha suscrito es decir que eso aunque querramos deshacerlo no es posible y por tanto tenemos que hacer conciencia de que estamos unidos y que en función de esa unidad que no es posible romperla tenemos que ir trabajando en esa dirección y creo que hemos avanzado bastante aparentemente en este municipio de Tenares se ha desarrollado lo que muchos llaman el sicariato hemos visto como a personas de esta comunidad a través de la historia la han desaparecido la han asesinado otros han hecho intentos de asesinato el último caso y me voy a permitir mencionarlo por la estima el respeto y cariño que le tengo el caso del ingeniero Hanley Vargas que esta es la hora hasta tenemos entendido no hay nada que se sepa los casos que se han dado por aquí en la parte donde está el padre de José Oscar más otro señor o sea son de los casos que la comunidad pregunta y dice pero que es lo que está pasando como es esto la verdad es Rafael que por ejemplo en el caso de Hanley Vargas yo puedo dar fe del esfuerzo que ha hecho el magistrado Bambiori Toribio que es la persona que está llevando la investigación de ese caso del gran esfuerzo que ha hecho para darle respuesta al mismo todavía obviamente estamos en investigación estamos profundizando e incluso el magistrado ha tenido contacto con personas que han ido dando algunas informaciones y nosotros esperamos que en su momento y no quiero por lo mismo que decía ahorita dar amplios detalles al respecto pero el trabajo se está haciendo hay otros casos lamentables un caso muy lamentable que yo te decía en un momento determinado que como no querer solucionar hay afecto como no querer solucionar un caso todos los casos que estamos en nuestra responsabilidad debemos darle el mismo trato todo el empuje posible pero hay casos que de una u otra manera te tocan por los afectos que uno tiene con una persona determinada como humanos que somos como tú bien dices y en el caso del padre de José Oscar Díaz hemos hecho un gran esfuerzo hemos incluso recibido la colaboración de esos investigadores de los que te hablaba que hay en Santo Domingo que son muy buenos que tienen una gran experiencia y manejan mucha técnica en la investigación pero todavía no hemos podido dar con los autores de este hecho pero tampoco y no podrá jamás estar cerrado un caso de esa índole en donde se involucra a un hombre en donde perdió la vida un hombre de trabajo un hombre que dedicado a la agricultura incluso me produjo claro que sí claro que sí que aparentemente el mismo modus operandi pero en ese caso cuando veo que en esa camioneta iban unas matas detrás que iban a ser plantadas en una copilada estamos hablando de un hombre que estaba en labor de trabajo y es muy lamentable y yo quisiera y yo quisiera poder dar respuesta en lo inmediato pero como bien he dicho todo tiene su momento todo tiene su procedimiento y yo espero que en un momento determinado podamos dar respuesta a esos casos que no se han logrado hemos dado respuesta a otros importantes casos en los ya presentamos por ejemplo el caso del feminicidio que se dio en Jallago una persona que con un arma blanca mató a su mujer y tenemos grandes posibilidades de que nosotros tengamos una una sentencia condenatoria con esa persona pero tenemos tenemos de donde asirnos tenemos las teníamos las pruebas suficientes como para esos casos que te he mencionado que hemos sido gananciosos hemos tenido el sustento suficiente para que los jueces lo ponderen y impongan una sanción bueno yo quiero desde ya pedirle excusa a nuestros patrocinadores que están en el segundo bloque no va a ser posible en el día de hoy pasarle los comerciales porque hay muchas cosas todavía que tenemos que tocar aquí con este conversatorio con el magistrado Vitego Cabral hoy estuve en la fiscalía y me explicaron el proceso de la digitalización brevemente vamos a tocar eso porque es importante porque muchas veces uno ve a personas que escriben que hablan y dice uno será que fueron allí a investigar y no le quisieron dar ninguna información ni nada tengo entendido que la fiscalía de aquí está entre las primeras fiscalías que todo lo que son los expedientes las piezas lo tiene todo digitalizado con la facilidad que pueda haber para que cualquiera pueda buscar cualquier tipo de información así es en los casos claro que no están bajos sí claro que sí nosotros hemos desarrollado un sistema en función de las orientaciones de lo que se ha llamado el nuevo mojedelo de gestión de fiscalía que es una iniciativa del magistrado Francisco Domínguez Brito y que posteriormente el magistrado Radamés Jiménez le dio continuidad nosotros fuimos somos la fiscalía que primero cumplió con esa intención de la agilización en la información de un buen servicio a los usuarios que van directamente a las oficinas de la fiscalía y esto ha dado un orden extraordinario a la misma incluso ya todos los expedientes todos los expedientes están digitalizados numerados y cuando un fiscal por ejemplo va a una audiencia ese fiscal ya no va con un legajo de papeles y de documentos sino que va con todo una laptop y en función y maneja los expedientes ya digitalizados y eso ha dado una agilidad a los procesos y una modernidad a la fiscalía extraordinaria pero también nosotros Rafael las fiscalías todas las fiscalías manejan una cantidad pequeña de dinero no significativa para el manejo de las cosas del diario para un testigo que haya que pagarle un pasaje para lo que tiene que ver con el combustible en fin todos esos detalles que son del día a día y nosotros recibimos una cantidad por eso y toda esa contabilidad toda esa contabilidad que llevamos de esos fondos pequeños que yo digo hay que saber administrar lo pequeño para cuando nos toque administrar lo grande hacerlo con diafanidad y pulcritud y nosotros por ejemplo estamos y esa si es una iniciativa propia todo lo que es contabilidad está también escaneado todas las facturas todos los cheques que emitimos todo está digitalizado y cualquier persona que quiera de saber saber de esos fondos como se manejan nosotros estamos en la mejor disposición porque son fondos públicos y por tanto la gente tiene que saber aunque no está formalizado pero más o menos habría en especie de un servicio de información de libre acceso a la información exceptuando obviamente los casos que están en investigación hay unos casos que todavía siguen latentes en Salcedo el caso de Héctor Ramón en que estamos con eso no ha habido nuevos indicios bueno aquí está podríamos decirme que investigación esos casos que a uno todavía le dan en la madre nosotros hemos mantenido abiertos esos casos hemos hecho muchos llamados a la ciudadanía que cualquier información que pudieran suministrar la hagan llegar porque nosotros estamos estuvimos estamos y estaremos en la mejor disposición de dar salida a esos casos pero necesitamos que la ciudadanía haga conciencia en lo que tiene que ver con esos hechos de sangre hemos resuelto muchos hemos resuelto muchos y lo hemos resuelto cuando tenemos precisamente el concurso de la ciudadanía y cuando hemos recabado las pruebas en función a lo que establece la ley y cuando hemos recibido el apoyo de la ciudadanía que se nos preste el testimonio que el testimonio es firme a veces la gente dice no pero que ellos son los que tienen que investigar como si ustedes fueran brujos y con una varita y todas las cosas no lógicamente la investigación funcional está reservada al ministerio público pero tal y como tú dices tampoco somos magos si tuviste un hecho determinado y tú te lo callaste y solo lo viste tú yo no tengo la capacidad de predecir o intuir que Rafael Lora vio un caso determinado y yo lo voy a llevar un caso extraño ese muchacho no iba solo eso es lo que yo me pregunto eso es lo lamentable y debo decirte y que bueno que me dices eso Rafael porque nosotros frente a los temores que son normales muchas veces frente a casos de ese tipo nosotros le ofrecimos colaboración a ese muchacho en un programa a esa persona que iba con él colaboración en cuanto a la protección de él como testigo nosotros todavía no tenemos un programa de protección de testigo montado pero yo recuerdo y hablé con el magistrado en ese magistrado Radama Jiménez en ese momento y el magistrado Radama Jiménez me autorizó a que yo le ofreciera a esa persona no para que dijera lo que nosotros quisiéramos no 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 para que si sabía colaborara con nosotros y que la protección corría por parte del estado a través de la procuraduría general algo así está pasando con el caso de este joven Ramírez de ahí de Raboduro que a partir de un conato de un desorden aparentemente alguno de los mismos jóvenes de acuerdo a como hay el rumrum le produce un disparo que se le aloja en una parte de la cabeza así es Rafael mira ese es uno de los casos tampoco nadie lo vio ese es un caso lamentable y fíjate Rafael que este no es un caso por ejemplo como el padre de José Oscar y el señor Castillo que fueron en sitios muy inóspitos hay algunas casas pero en el espacio donde ocurrieron esos casos estamos hablando de fincas de cacao ahí prácticamente era imposible que alguien viera salvo que en ese momento pasaran y pudieran ver lo que estaba ocurriendo pero en este caso que tu mencionas en el caso de Oscar un caso muy lamentable porque atañe también Rafael y atañe también Rafael a una familia a una familia humilde pero trabajadora y sana que merece el apoyo de su barriada y merece el apoyo de la persona que pudo haber visto este hecho porque fue a plena luz del día y en un poblado no estamos hablando de entre fincas de cacao en un poblado a plena luz del día entonces frente a este hecho es muy fácil decir a la justicia que resuelva cuando usted también como ciudadano tiene una responsabilidad y tiene el deber de colaboración frente a la justicia cuando usted ve un hecho de sangre nosotros le estamos dando todo el calor a ese caso al igual que a los que hemos mencionado porque en su momento nosotros confiamos que en el trabajo que desarrollemos que en el en la sensibilidad del ciudadano prenda y puedan aportarnos ese testimonio que necesitamos en el caso de un joven muchacho caramba y yo lo digo muchacho y decía en un programa un joven que le gusta el deporte un joven que promueva lo que es un acervo cultural como el carnaval no es un muchacho que puede ser malo independientemente de sus inquietudes como juventud su situación es difícil me refiero al caso de Stanley sabemos que se está esperando la prueba de balística hay fecha de cuando la van a traer posible o segura porque estamos esperando si Rafael mira pero fíjate es también la autoxia la necroxia que tuvimos en principio que que quizás eso se hubiese resuelto si dejan que se le haga el autoxia y aprovecho también para eso aprovecho el programa para eso para llamar a la conciencia ciudadana que en esos casos deben entregarle a la autoridad el cadáver para hacer la autoxia correspondiente determinar las causas de muerte si tiene algún proyectil alojado que es fundamental para la investigación nosotros es traerlo y poder en un momento determinado hacer las comparaciones del lugar pero la gente tiene que hacer conciencia de ello unos familiares se justificaban por el desconocimiento que tenían se lo llevaron del hospital frente al caos que teníamos en Salcedo era imposible prácticamente ir y sacar ese cadáver con la fuerza pública y no era prudente además y tuvimos que ir a la exhumación que es sobre todo para el familiar muy traumático muy traumático porque cuando exactamente cuando tú tienes la imagen que se te queda del familiar que se te va es su su buen humor su sonrisa su alegría su juventud y ver esta situación es realmente muy muy traumático pero hicimos la necropsia como correspondía vinieron los técnicos del INASIF cuando se me preguntó que había resultado obviamente nosotros no tenemos nada concluyente hasta que se informe no nos llegue y está pendiente de que llegue yo prefiero Rafael y considero que no será muy tardío pero prefiero no decir es mañana pasado porque a veces se cree como que los miembros del INASIF no solo tienen un caso son muchos casos y desgraciadamente no son tanto los técnicos con los que contamos y a veces el trabajo un poco se retrasa pero obviamente la necropsia se hizo y en su momento tendremos los resultados de la misma y si entendemos y a los familiares sobre todo a los familiares se le informará al respecto quedan unos minutos de este programa yo quería tratar un tema pero bueno la misma situación la reforma que se le quiere hacer al código esta ley este berenjenal que nos han metido los diputados los senadores ahora resulta que fue de contrabando pero que a la vez es un artículo que tienen unos 10 años y nadie ha caído preso y nadie se ha sometido pero es a lo que más se le hace mención por una serie de razones que no vienen al caso aquí sin embargo dentro de ese proyecto hay otras cosas que si podrían beneficiar en sentido general al país pero eso no se habla solo se habla del artículo 85 de su párrafo 3 exactamente ese artículo bueno establecía que tu tenías como ciudadano establece todavía bueno establece todavía porque obviamente se votó en ambas cámaras se envió al presidente de la república para su promulgación pero el presidente lo remitió o lo va a remitir todavía no lo ha hecho nuevamente para con algunas observaciones Rafael no significa no significa que el hecho de que la persona el ciudadano no pueda querellarse no significa que no puede accionar la constitución de la república en su artículo 22 establece que el ciudadano puede denunciar frente a la denuncia ciudadana frente a la denuncia ciudadana obviamente el ministerio público tiene que accionar obviamente no puede ser una denuncia alegre no puede ser una denuncia alegre tiene que tener cierto sustento para que el ministerio público accione al respecto pero creo Rafael además que nos hemos quedado solamente en ese artículo específico porque es el que tiene fuerza política y hay aspectos de esa reforma que hay que tomarlos en cuenta en cuenta unas son positivas unas son positivas pero otras entiendo que nos que dan marcha atrás a esa conquista que muchos critican pero que nosotros decimos que es una conquista de los sectores más liberales de este país que es el código procesal penal porque garantiza viene a garantizar los derechos fundamentales del ser humano que fue una de las grandes aspiraciones del pueblo dominicano magistrado distinguido amigo un placer tenerlo por aquí esperamos ya después de un tiempo que cuando vayamos a estar conversando tengamos ya por las aportaciones que puede hacer la ciudadanía en sentido general y todo lo que se pueda seguir investigando los casos que hemos mencionado aquí ya podamos tenerlo dentro de lo que es el currículum diríamos de lo que hemos resuelto ya a esa fecha igual que como hablamos hemos resuelto mucho tenemos sentencias importantes y vamos a obtener nuevas sentencias importantísimas para que no exista impunidad para que la impunidad se reduzca a su más mínima expresión es un compromiso no solo mío sino de todo el que trabaja en el ministerio público que le damos todo el empeño que le damos todo el corazón para que así sea agradecerte Rafael y al pueblo a nuestra provincia hermanas Mirabal y porque no a los amigos de la región que nos ven a través de tu programa y mi gratitud de siempre a tu persona por la gentileza de permitirme expresar por este medio bien muchísimas gracias señores aquí hemos llegado al final de este subprograma la hora cumbre la máxima altura de la comunicación a través de HMTV Canal 33 recuérdense hagan bien y no miren a quien y están todos y todas queridas por parte del negro de la televisión de esta provincia hermanas Mirabal son muy bien hermano Zafilora buenas noches gracias Rafael amables televidentes así termina la hora cumbre gracias por su sintonía será hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.